Unidad, alegría y compromiso caracterizó la presencia de las federadas en el acto provincial de Granma por el 59 aniversario de la Fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, efectuado en Río Cauto, municipio destacado en el funcionamiento de la organización y el aporte femenino al desarrollo arrocero y agrícola del territorio. Las jóvenes manifestaron su voluntad para defender las conquistas alcanzadas. Poniendo en función nuestra creatividad y conocimientos con el objetivo de lograr un mejor funcionamiento integral de las estructuras de base en la comunidad. Porque tenemos mucho que agradecer a esta revolución que nos dio el decoro, prestigio, derechos y dignidad. Tenemos que agradecer a la organización femenina que tanto ha hecho por la mujer. La jornada de vino en oportunidad para reconocer los municipios de Bayamo, Yara, Medialuna, Niquero y Boyarriba galardonados en la emulación nacional. Con la condición de vanguardia compartieron Cautocristo y Río Cauto y el partido reafirmó el estímulo de provincia destacada. Las federadas granmenses por más de una década se mantienen en los primeros lugares con más del 90% de mujeres incorporadas a su organización, espacio, para canalizar las problemáticas femeninas, defender la revolución y continuar la lucha por la igualdad de oportunidades y posibilidades. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.